¡Eso! ¡Sí! Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A las saliditas yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará No sé Con quién estás No llamas, no llamas mala Tú, te busco, te sueño, siempre tú Mi cielo, mi vida Eres tú Toda mi alegría Solo tú No llamas, no llamas mala Tú, te busco, te sueño, siempre tú Mi cielo, mi vida Eres tú Toda mi alegría Solo tú Así te canta Víctor Manuel Para las lindas chicas Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba Hace una semana que no me llamas A las saliditas yo te esperaba No sé No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará No sé Con quién estás No llamas, no llamas mala Tú, te busco, te sueño, siempre tú Mi cielo, mi vida Eres tú Toda mi alegría Solo tú No llamas, no llamas mala Tú, te busco, te sueño, siempre tú Mi cielo, mi vida Eres tú Toda mi alegría Solo tú Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir así Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí Eres todo para mí No puedo vivir sin ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No puedo seguir así ¡Baila, baila, baila, baila! Eres todo para mí Aún no puedo odiar, aún no puedo dejar Aquella gran historia de un bello amor Podré vivir, soñar, pero ahora no es igual No seré libre a los caprichos de su voz Ya no sé qué hacer sin su amor si no la vuelvo a ver Tristeza siento en mí, dentro del corazón Al saber que la vieron andar por ahí Donde lloré y reí junto a su corazón Dicen que está tan linda como fue ayer Ya no sé qué hacer sin su amor si no la vuelvo a ver Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh mi amor, no te olvidaré Tristeza siento en mí Dentro del corazón Dentro del corazón al saber que la vieron andar Por ahí, donde lloré y reí junto a su corazón Dicen que está tan linda como fue ayer Ya no sé qué hacer sin su amor si no la vuelvo a ver Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh mi amor, no te olvidaré Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh mi amor, no te olvidaré Quiero amarte una vez más 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 Olvídame Yo no soy el que tú piensas Te he engañado muchas veces El dolor me está matando El culpable aquí soy yo Olvídame Ya no quiero hacerte daño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor olvídame Olvídame mujer Ya no quiero hacerte daño No quiero hacerte daño No quiero hacerte daño Olvídame Lo nuestro es imposible Mi corazón tiene dueña En casa ella me espera Por favor no insistas más Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar casado ya Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar casado ya Estar casado ya Qué castigo cruel Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar casado ya Eso Somos karma Y con 60 producciones Eso sí ¡Para! ¡Para! El mundo mágico amor 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 Con la diosa hermosa Dina Paukar ¡Para ti! Tobarde Te burlaste de mí Si me mentís Y otra vez Eres un falso amante Ya no vuelvas a verme jamás Nunca más a buscarme Ya no vuelvas a verme jamás Nunca más a buscarme Es cierto No te acuerdas que tú me decías Que yo era un donario No te acuerdas que han sido tú La que mal me trataste Hice todo por ti Con tal que tú nunca me dejabas Soporté tus caprichos Cuando a ti te daba la gana Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Si soy un cobarde Eres tú la culpable Cobarde Te burlaste de mis sentimientos Eres un falso amante No te atrevas a buscarme Cobarde No tuviste valor No tuviste valor Nunca fuiste capaz De decirme de frente Tú que siempre decías amor Nunca voy a dejarte Tú que siempre decías amor Nunca voy a dejarte Es cierto Cuántas veces he llorado por ti Como llora un niño Te arratreo tu piel No olvides como hacer mendigo Cuántas veces dormí en tu puerta Muriendo de frío Y en el perro Más bien se merece Lo que haces conmigo Ya no te acuerdas Dile a la gente Si soy un cobarde Eres tú la culpable Nunca vuelvas a hablarme Aquí, chaval Ni menos a buscarme Eso jamás Para mí estás muerto Para mí también Adiós para siempre Nunca vuelvas a hablarme Ya no lo haré Ni menos a buscarme Ni lo piense Para mí estás muerto Para mí también Adiós para siempre Que te vayas Cobarde Es que no aprendes la lección En el juego del amor Se gana Y también se pierde Y eso no es cobardía Mala perdedora Entonces, ¿qué es para ti? Tus traiciones Tus mentiras Cobarde Esa eres tú Tú también Cobarde Te la ha่im Y eso no es cobardía Esa eres tú No es cobardía Es que no es cobardía Es que no es cobardía Música 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 Porque sé cuando pase el tiempo Ya no podré llevarte en mis brazos Escucharé tu voz de niño Diciendo papá, te quiero mucho Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Música Música Como son, como son, que no molesten, como la luz, como el mundo. ¡Gracias! Ay amor, ¿por qué te alejas? Corazón, ¿por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí. ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir. Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va. ¿Por qué me paso pensando día y noche mi vida? Si no estás, se acabará. Ay amor, ¿por qué te alejas? Corazón, ¿por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí. ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir. Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va. ¿Por qué me paso pensando día y noche mi vida? Si no estás, se acabará. ¿Por qué me paso pensando día y noche mi vida? ¿Por qué me paso pensando día y noche mi vida? ¿Por qué me paso pensando día y noche mi vida? Gracias por ver el video 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 Este río Este río de Andahuaylas Gracias por ver el video Andarás Este río Testigo de Al ver Al verme llorar De la pensión ¿Dónde? ¿Qué? 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 Con ellos te quedarás, con mis amigos te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos se quedarán, con mis amigos se quedarán Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos se quedarán, con mis amigos se quedarán Por tu amor, una vez más, siento morir Mi corazón, una vez más, sufre por ti Sin tu amor, no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Sin tu amor, no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir No sé soñar, no sé vivir Por tu amor, una vez más, siento morir Mi corazón, una vez más, siento morir Mi corazón, una vez más, sufre por ti No sé vivir No sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Quiero morir Sin ti no sé vivir 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 Para qué vivir así Si tú no estás aquí Música 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 Vuelve Niña Chay Tú sabes cuánto te quiero Niña Chay Cuánto te amo Niña Chay Tú sabes que soy tu dueño Niña Chay Vuelve Sipas Cajamartina, Ojiñawi, Hampas Ojojki, Kausa Guanyunpi, Tarikuni Sipas Cajamartina, Ojiñawi, Tarikuni Sipas Cajamartina, Ojos Azules, Por tu amor estoy llorando No me niegues tu boquita por la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo No, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para no estar feliz Huarmi Sitay, Mankasñawi, Iyaki Kuptika, Yuyainipas, Chinca Guanyi, Kustu Inkarma No, no pido nada más que tenerte aquí para no estar feliz Cajamartina, Ojos Claritos, Yo de ti me he enamorado Tu mirada, tu sonrisa es la que me ha cautivado Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo estar feliz Linda Cajamartinita, me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Linda Cajamartinita, me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Música 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 Despertaré por la mañana iré subiendo las montañas En donde están mis ilusiones más cerca de mi aventura Más cerca de mi esperanza el verdor de mi alegría Más cerca de mi esperanza el verdor de mi alegría Música Hasta que llegue a tu lado para bailar de mi alegría Para cantar con mi gente Más hermosas melodías Para bailar con mi gente Cantaremos de alegría Música 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 Despertaré por la mañana iré subiendo las montañas En donde están mis ilusiones más cerca de mi aventura Más cerca de mi esperanza el verdor de mi alegría Más cerca de mi esperanza el verdor de mi alegría Música Música Iré pensando en tus labios iré soñando tu sonrisa Música Hasta que llegue a tu lado para bailar de alegría Para cantar con mi gente Más hermosas melodías Para bailar con mi gente Cantaremos de alegría Música Y en la fiesta de mi pueblo vamos todos a gozar Cantando a mi caja marca todos, todos a bailar Y en la fiesta de mi pueblo vamos todos a gozar Cantando a mi caja marca todos, todos a bailar Y en la fiesta de mi pueblo vamos todos a gozar Cantando a mi Cajamarca todos, todos a bailar Y en la fiesta de mi pueblo vamos todos a gozar Cantando a mi Cajamarca todos, todos a bailar Es el éxito que abrió las puertas del mundo para nuestro falsor Indiscutiblemente, Nina Moukar Que lindos son tus ojos, que dulces son tus labios Hermoso chico eres tú, de lindos ojitos negros Hermoso chico eres tú, de lindos ojitos negros Blanca como la nieve Hermoso como sus paisajes Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Que lindos son tus ojos, que dulces son tus labios Como te quiero mi amor Blanca como la nieve Blanca como la nieve Hermoso como sus paisajes Blanca como la nieve Hermoso como sus paisajes Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Entregarte todo mi amor Cantado en todos los idiomas Con la garantía del festival musical Y tú con mi bonita Y tú con mi bonita Con estilo Con sentimiento Como quisiera tenerte Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Entregarte todo mi amor Lo que estás dopo Lo cállate ¡Lo cállate! Lo que estás dopo Lo cállate... Locazo el pueblo Y todos decimos Dina, Dina, Dina La Diosa Latina Mueve la colita, mueve la colita De aquí para allá, de allá para acá Colita rica Como te gusta Así me canta Víctor Manuel Para las lindas chicas Como quisiera que borre el tiempo La llaga que tú me dejaste Cuando más quiero más te recuerdo Y las promesas que juraste Vivo en penumbra pasando días Con la esperanza que tú vuelvas Darte mi cariño y junto a mi pecho Duremos nunca separarnos Pasarán días, pasarán años Siempre te seguiré esperando Ojos bonitos Regresa pronto Que la pena me está matando Pasarán días, pasarán años Siempre te seguiré esperando Ojos bonitos Regresa pronto Que la pena me está matando Pasarán días, pasarán años Y yo Te seguiré esperando Como quisiera que con el tiempo Tenerte siempre yo a mi lado Como quisiera decirle al mundo La dicha que siempre me has dado Vivo en penumbra pasando días Con la esperanza que tú vuelvas Darte mi cariño y junto a mi pecho Duremos nunca separarnos Pasarán días, pasarán años Siempre te seguiré esperando Ojos bonitos Regresa pronto Que la pena me está matando Pasarán días, pasarán años Siempre te seguiré esperando Ojos bonitos Regresa pronto Que la pena me está matando ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! Ojos bonitos Ojos bonitos Color de cielo Ojos bonitos ¿Dónde estarás? Regresa pronto Dame consuelo No separarnos Nunca jamás Ojos bonitos Color de cielo Ojos bonitos ¿Dónde andarás? Regresa pronto Dame consuelo No separarnos Nunca jamás Ojos bonitos Ojos bonitos Ojos bonitos Ojos bonitos Ojos bonitos ¿Dónde andarás? Regresa pronto Dame consuelo No separarnos Nunca jamás Or ojos bonitos Eso Eso ¡Gracias! Alá, sonco paisanita, y manillarme de jamánqui Alá, sonco paisanita, y manillarme de jamánqui Dime cuál es el motivo, pues callar con el motivo Dime pues cuál es mi culpa, voy a un callar con el motivo Voy a un callar con el motivo Razón tenía mi madre, cuánto supo que te amaba Razón tenía mi madre, cuánto supo que te amaba Hijo, ella no te quiere, por tu pobreza te desprecia Hijo, ella no te ama, por tu pobreza te desprecia Por tu pobreza te desprecia Para el gran maestro, Ever Álvarez Salinas Con respeto y admiración Tushu Tushu Amarilla orgullosa, paisanita pretenciosa Amarilla orgullosa, paisanita pretenciosa El orgullo nunca dura, para igualante, ay guacote El orgullo nunca dura, guajar, guajar, mi pobre yanqui Guajar, guajar, mi pobre yanqui Y rata pomada mía, también yo te dejaré Yo sé que con mi cariño, otro amor encontraré Y rata pomada mía, también yo te dejaré Yo sé que con mi cariño, otro amor encontraré Y rata pomada mía, también yo te daré Yo sé que con mi cariño, otro amor encontraré Y rata pomada mía, también yo te dejaré Y ahora puedes hacerlo, ti haré Y ahora yo te dejaré Y ahora sí 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 te dejaré Cualquiera tiene dinero, cualquiera tiene riqueza En mi pobreza tu la culpa, para sufrir tu desprecio Con cariño en el cielo para el señor Wilfredo Valverde Sotomayor Sin llorar, Wilder Valverde En mi pobreza tu la culpa, para sufrir tu desprecio De la grana, wilder valer, cualquiera tiene riqueza En mi pobreza tu la culpa, para sufrir tu desprecio Ima wey na kanduka shuruiki, weyong batzara pasa shuruiki Shungulat kainyaki tinaikipa, nyawinat da wakati naikipa Sobra na kainikiwang, detayo sa kainikiwang, wakati ya mangi, suri tina mangi Sobra na kainikiwang, detayo sa kainikiwang, wakati ya mangi, suri tina mangi Sobra na kainikiwang, detayo sa kainikiwang, detayo sa kail bla ni Mi pobre corazón, que tú y yo fue, hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir, hoy quieres saber, y un poquito de ti Si culpable soy yo, me enamoré, sin comprender Ciego de pasión lo vi, y escondí a tu piel, el amargo deseo Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber, y un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber, y un poquito de ti Mi pobre corazón Que tú y yo fue, hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir, o quieres saber, y un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber, y un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré Hoy me iré, y nunca más volveré, y nunca más volveré Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber, y un poquito de ti Un poquito de ti, y un poquito de ti Hoy me iré, y nunca más volveré Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado Lo que le di, tanto cariño, tanto amor Cuál habrá sido mi gran error No llama, él no llama No llama, él no me llama, no llama Como lo extraño Como lo extraño No llama, él no me llama No llama, lo sigo amando No llama, él no llama No llama, él no llama No llama, él no llama Cuando yo canto esta canción Como me duele mi corazón Desde partida no soy igual Porque la vida me paga más Cuando yo canto esta canción Como me duele mi corazón Desde partida no soy igual Porque la vida me paga más No llama No llama, él no me llama No llama, como lo extraño No llama, él no me llama No llama, lo sigo amando No llama, él no llama Tiene una pena muy grande Que esta pena me matara Espero que pronto acabe Esta distresa a ser feliz Una pena muy grande Que esta pena me matara Espero que pronto acabe Esta distresa a ser feliz ¡Gracias! 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 Con tus lindos ojos y tus labios rojos Tú has cautivado a mi corazoncito Recacha poichina, recacha poibambra Y matame chuchu canin Saito pañame ya y camusha Me jauito y quitavo y se atam yatam Recacha poichina, recacha poibambra Y matame chuchu canin Saito pañame ya y camusha Me jauito y quitavo y se atam yatam Esos pañuelitos, Maricielo y Yamila Valverde Azaña Música Tu silencio me da miedo Que hace llorar y me hace sufrir Que algo malo te enteraste Y no me quieres perdonar Es tan grande el universo En la tierra y en un lugar Donde vivas y tu lento Y encuentres felicidad Es el sentimiento de Canario Pomabambino Y Wilder Valverde Siempre por Pomabamba Iguasaipum Piscos Música Si nuestro amor no fracasa Y conmigo serás feliz Porque mi vida es tuya Y contigo lo he de vivir Si nuestro amor no fracasa Si nuestro amor no fracasa Y conmigo serás feliz Porque mi vida es tuya Y contigo lo he de vivir Como no voy a llorar Como no voy a sufrir Sabiendo que viste tú A quien yo tanto amé Como no voy a llorar Como no voy a sufrir Sabiendo que viste tú A quien yo tanto amé Así, así ¡Chumpa que va! ¡Eh! 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 Música Y porque somos los campesinos de Bamba Marta De los hermanos puentes Música ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? Carajo Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Música 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 ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? Música ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Música Carajo Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? Música Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? Música ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Música Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Música ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Música Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Música Música ¿Qué pasa que eres chismosa? Vieja vas a acabar Música 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 Costenita bonita con tu boquita pintada Música 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 ¡Hey! 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 Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Mueve! 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 ¡Tu cuerpo con expresión! ¡Aquí no! Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Hey! 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 Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Cuando ellos llegan, cuando ellos tocan Todos bailan, todos gozan Es la banda, orquesta, espectáculo internacional Armonía Angui Con su director, Dr. Ruiz Y la calidad de Profasa Producciones Y con mucho cariño El saludo especial para el maestro Lázaro García y familia Hace una semana que no nos vemos Hace una semana que no me llaman Hace una semana que no nos vemos Hace una semana que no me llamas No llamas, no llamas mala tú Tampoco contestas mala tú No llamas, no llamas mala tú Tampoco contestas mala tú No llamas, no llamas mala tú Tampoco contestas mala tú No llamas, no llamas malas, tampoco contentas malas Un homenaje sincero y cariñoso, con respeto y gratitud Al maestro Basilio Ruiz González Y en su memoria, seguimos adelante ¡Vamos muchachos! ¡Pero con gusto y alegría! Todas las semanas yo te buscaba A la pollería yo te llevaba Todas las semanas yo te buscaba A la pollería yo te llevaba No llamas, no llamas malas Tampoco contestas malas ¿Qué estarás haciendo? ¿Dónde andarás? ¿Por qué no llamarás? ¡Eso! Así se baila En todo el Perú Con la banda, orquesta, espectáculo, armonía ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Esa parejita! ¡Así se goza! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Mirma de Julio Fernández! ¡Y Henry Reyes! ¡Por Trujillo San Ignacio! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡La zapateadita, la zapateadita! ¡Eso sí! ¡Es que la zapateadita, la zapateadita! ¡Eso sí! Música 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 Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Y tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío hay un gran dolor Por tu decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Música Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Ay, tu cariño aún vive en mí Lejos de ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Ay, cómo duele esta vida sin ti Ay, cómo duele esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz Música 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 Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Y mirarte solo un minuto más Desperdé y no te encontré Solo sé que ya no estás aquí Te busqué y no te encontré Solo sé que ya no te olvides Recuerdo tu amor y tu cariño Sabes bien que hoy me haces falta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Búscame en mis sueños Y entiéndeme Si con una lágrima quise recordar Entiéndeme Si al pasar el tiempo No quise borrar De mi corazón Si tu cariño Me hace falta Entiéndeme No quise borrar No quise borrar No tinta Yo me tiempo T Đo с tatu Desperdé y no te encontré Solo sé que ya no estás aquí Te busqué y no te encontré Solo sé que ya no te olvidé Solo bien, tu amor y tu cariño Sabes bien que hoy me haces falta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Búscame en mi sueño Y entiéndeme Si con una lágrima quise retortar Entiéndeme Si a pasar el tiempo no quise borrar De mi corazón Si tu cariño me hace falta Entiéndeme Música 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 Ay, mi cholita linda flor Me engañaste, me robaste Destrozaste, destrozaste mi corazón Música Música Ay, mi cholita linda flor Música Me engañaste, me robaste Destrozaste mi corazón Música Música Ojalá la vida no te traicione Sigue tu camino No quiero verte Ojalá la vida no te traicione Sigue tu camino Ojalá la vida no te traicione Sigue tu camino Tus ojalá la vida no te traicione Tus ojitos hechiceros Enrujaron mi corazón Música Mi hijo mierñado y linda flor Música Tus ojitos hechiceros Enrujaron mi corazón Música Música Todo es mi cielo Que en este mundo El que más te quiso he sido yo No dudes mi cielo que en este mundo El que más te quiso he sido yo Se sufre, pero se aprende Ay, quien pudiera linda flor Arrancarme estas penas como ya eres falso amor Ay, quien pudiera linda flor Arrancarme estas penas como ya eres falso amor Tristezas y angustias con tu partida Solo me dejaste en agua y en agua Tristezas y angustias con tu partida Solo me dejaste en agua y en agua Por más que quieras por donde vayas Con mis recuerdos tú vivirás Que te encuentres lejos, muy lejos Con mis recuerdos tú llorarás Por más que quieras por donde vayas Con mis recuerdos tú vivirás Que te encuentres lejos, muy lejos Con mis recuerdos tú llorarás ¡Gracias! 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 ¡Láni! ¡Ségnita! ¡Esa vueltecita! ¡Ségnita! ¿Qué me importa a mí si ya no me quieres? ¿Qué me importa a mí si ya no me amas? ¿Qué me importa a mí si ya no me quieres? ¿Qué me importa a mí si ya no me amas? Me da lo mismo si me quieres o me odias Por mi parte nuestro amor se terminó Me da lo mismo si me quieres o me odias Por mi parte la cadena se rompió Dale, dale, dale Con ganas A bailar, a bailar Maras y Peder Arana Así se baila Con estilo, con elegancia ¡Ahora sí! ¡Sigue, sigue! Maras y Peder Arana ¡Esa, eso! ¡Gosa, goza! ¡Así, así, así! ¡Felker! Maras y Peder Arana ¡Ahora sí! ¡Felker! 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 China morena, me has embrujado esta noche China morena, que has hecho hoy mi piel Son tus cabellos, girasoles oscuros Y en tu mirada, así en la tranquilidad China morena, soy náfrago en tu playa China morena, soy caracol de tu mar Son tus besos, mi deseo Que van cantando a tu cuerpo Son tus labios, mi tormento Mi tormento que va bailando en mi pecho Son tus labios, mi tormento que va bailando en mi pecho China morena, soy náfrago en tu playa China morena, soy caracol de tu mar Son tus besos, mi deseo Que van cantando a tu cuerpo Son tus labios, mi tormento Mi tormento que va bailando en mi pecho Mi tormento que va bailando en mi pecho Dicen que los que, los hombres que no recordan de donde vienen No saben a donde van Ojos azules no llores No llores, no llores ni te enamores Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Cuando remedio no haya Adiós pueblo de Ayacucho Perlas chayaya Perlas chayaya Me voy a me estoy yendo Perlas chayaya Hacen que yo me retire Perlas chayaya Ciertas malas voluntades Ciertas malas voluntades Perlas chayaya Hacen que yo me retire Perlas chayaya Ciertas malas voluntades Perlas chayaya Ciertas malas voluntades Nuestra Se attack Paija Kuti Musa Perlas Chaya Iwa Nyus Paija Manaña Cha Perlas Chaya Rosas Paija Kuti Musa Perlas Chaya Iwa Nyus Paija Manaña Cha Perlas Chaya Porque el alma solo sana Con la musica peruana Porque el alma solo sana Con la musica peruana 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 Gracias por ver el video.